Bueno, platicamos todavía y mucho que comentar contigo En primer lugar, además tienes una memoria impresionante El impacto, ¿cómo te acuerdas de cada nombre, cada año, cada todo? Primera cosa, internacionalizarse como piloto Hablando, por ejemplo, de un piloto mexicano Hablamos de la parte económica Pero además ustedes se enfrentan a una parte psicológica Esa es, parece que no Claro Es lidiar con sus propios miedos Porque imagino que nadie, con su cabal juicio Estás jugando la vida en esa velocidad ¿No? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que, mira, más que nada lo tienes que traer En la sangre, ¿verdad? En la sangre Tienes que traer esa pasión en la sangre Un muy querido amigo con el que estuve compitiendo en todo eso Héctor Alonso Rebacu Él, yo siento, repito Y lo estimo muchísimo en todo eso Pero el que traía la pasión era el papá Y... Los boletos de la Fórmula 1 en México La Fórmula 1 hoy en día es un espectáculo tan importante Y tan... De tanta exposición Que es como si tuviéramos Una final de la Fórmula 1 en México Una final de fútbol soccer Sí, sí Del mundial de Pélago 3 Un evento olímpico Así se difunde en todo el mundo donde está el dinero de la Fórmula 1 es en la difusión que tiene a través de la televisión es algo que no lo puedes comprar no lo podría pagar ningún gobierno en nada, por eso mismo hay muchos gobiernos que están involucrados para que difunda su país en ese espacio que son de 3 días yo lo que había oído es que ahora realmente fue la iniciativa privada quien salvó el evento porque entiendo que la partida de dinero que se iba a dar a turismo y ahora no, se va al Tren Maya así es, algo así pero bueno, al final se salvó con la posibilidad de que se quede dos años más ¿verdad? tres, este y otros tres según yo entendí, porque este ya estaba contemplado este año ya estaba en el paquete de cinco años, ese es el la quinta edición ¿y qué crees? que cada año hay un comité internacional que califica la organización, el evento, etcétera y que México lo hemos ganado los cuatro años consecutivos como el gran premio mejor organizado del mundo oye, eso es digno de de veras comentar ¿eh? porque ¿a quién nos anda premiando por la buena organización? de verdad podemos hacer las cosas con excelencia cuando no se ponen trabas cuando nos apoyan cuando nos dan chance se hace de lo mejor del mundo y bueno y la derrama económica pero perdona ¿el autódromo cómo lo ves? ¿cómo quedó? quedó hermoso quedó hermoso el autódromo es un buen autódromo se cumple con todo cumple con todo pero desafortunadamente yo lo único que le veo al autódromo es hay partes que no se ven ¿no? hay partes que no se ven pero son los autódromos pero aquí se podría haber hecho un autódromo que se quiso hacer una vez ya había una fecha en Cancún y yo aquí cuando estaba de gobernador Ney González tuve una plática con él y le dije vamos antes de que hicieran la Fórmula 1 en México antes de que la trajeran allá dije aquí sería ideal traer la Fórmula 1 a Vallarta está la infraestructura el aeropuerto todo eso y sería ideal con una pista privada porque pues el autódromo es hoy en día es una pista que es de la Ciudad de México que es de la Ciudad de México pero sin embargo fíjate qué bueno que alguien abrió tuvo la capacidad de abrirle los ojos porque ya no querían apoyar eso de la Fórmula 1 con que es un deporte elitista es un deporte que a mucha gente a mecánicos etcétera y yo que he estado asistiendo a los últimos cuatro grandes premios en México pues llegaste la gente que te ayuda que tienen lugares para que te estaciones afuera que les toque su dinerito gorras que venden afuera y aquí que el año pasado aquí lo tengo el dato ocho mil empleos en general con la Fórmula 1 ocho mil empleos y el de grande que hay alrededor de la colonia alrededor de la Bragresa de Mishuca el transporte todo entonces una derrama y ya no digas a los dos niveles el aeropuerto de Toluca se llena ahí hay un derrame económico las líneas aéreas vienen llenas los hoteles se llenan los restaurantes se llenan entonces hay desde la propina para el que te recibe desde la propina para los beceros hasta obviamente los empresarios que tienen sus restaurantes los hoteles etcétera es un beneficio y la gente va a ir platica que que agradable les fue en México que que padre estuvo el gran premio vaya a la México los hoteles todo como dices es cierto entonces una difusión tremenda y que bueno que abrieron los ojos porque hay una cola de países que están apuntados para que les den un gran premio yo quiero yo quiero yo quiero ahorita este año que viene en el 2020 o sea si tú no cubres con ciertas plantaciones imagino que le dicen no se lo quitan ok se lo quitan porque tienen suficiencia países que quieren el evento si por lo que se inaugura el gran premio de este de Vietnam 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 y Holanda también está reactivando una pista de Sanford que me tocó correr ahí en la pista de Sanford junto a la playa también la están reactivando porque ya pidieron fecha entonces las fechas están limitadas no hay fechas no hay de que cualquier país que quiera que digan yo quiero correr Fórmula 1 porque obviamente transportar todo lo que es el ciclo de la Fórmula 1 bueno los trailers los coches ellos traen todo ellos no compran nada aquí lo que es la Fórmula 1 porque desde los pilotos lo que se alimentan traen su comida y eso verdad ellos traen su comida su agua su gasolina su aceite todo lo tienen que traer así lo transportan a todo el mundo oye y a ti quien se te hace ahorita el mejor porque bueno uno de Fórmula 1 siempre está entre como que los mismos pero pues hay gente muy competitiva muy quien se te haría ahorita viene la nueva camada este jovencito Max Verstappen que es hijo de un piloto de Fórmula 1 holandés de Josh Verstappen Max se me hace que es un pilotazo que viene con todo y este otro muchacho de Monte Carlo que se llama Charles De Klerk la verdad el último gran premio fue en Italia y la verdad a mi me dejó sorprendido como aguantó la presión de los dos equipos con Hamilton atrás no pudo le trató ya querían hasta ayudar que lo penalizaran no 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 aguantó perfectamente la presión y luego le echaron al segundo que venía con llantas más nuevas a Valtteri Botas y tampoco pudo Valtteri Botas entonces mis respetos ¿es cierto que el coche está pegado creo que son 5 milímetros lo que leí que pasa un celular o un iPhone o que tan pegado está el coche no sé exactamente el reglamento tiene una pero si está pegado al piso prácticamente y es lo que es hoy en día un coche de Fórmula 1 es un avión pero que en lugar de que quiera volar se quiere pegar al piso entre más rápido camina etc y lo que buscan es que penetre el viento que se pegue al piso y que cause el menos el menos detenimiento del aire que lo detenga que pueda penetrar el aire lo más rápido posible ese es el Fórmula 1 hoy en día oye y si estoy obligado a preguntarte esto porque a ver y si ahora son cada vez más jóvenes pues uno pensaría que entre más jóvenes te arriesgas más o sea al menos miden menos los riesgos como es la vida misma este y ahí dime cómo funciona eso no es detrimento digo la seguridad no porque en acá claro que las medidas ya están muy estándares muy altos pero a nivel juicio por ejemplo el toma de decisiones el tema lo que ha sucedido precisamente esa es una pregunta muy válida yo con mi humilde opinión yo como lo veo es por ejemplo este muchacho que te digo Max Verstappen estaba ya corriendo Fórmula 1 a los 17 años sin tener una licencia para poder manejar eso ya eso hizo que ya la Fórmula 1 la FIA ya cambiara y dijeron no 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 podemos tener un piloto en la Fórmula 1 si no tiene su licencia entonces la edad mínima para la Fórmula 1 se subió a los 18 obviamente Max Verstappen llega de chavito llega y así y se quiere comer el mundo a puños y tuvo muchos accidentes por aquí chocaba por acá chocaba todo eso y ahora lo que han hecho es las reglas las han las han hecho más difíciles donde te penalizan si haces algún movimiento si pones entierro si causas un accidente cosas que antes no eran y la gente por ejemplo no entiende eso pero es exactamente lo que tú estás diciendo están más chavos están más competitivos quítate que ahí te voy y ellos decían no 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 pero son Fórmula 1 son muy caros y no podemos andar no son los coches chocones de la fe sí sí no no ni para jugarse la vida por tontería también también obviamente oye yo podría seguir y seguir y seguir contigo pero bueno me da mucho gusto tener esta oportunidad de conocernos y de decirle a la gente que pues claro que vaya la Fórmula 1 decir que qué bueno que vino el buen juicio en esta materia porque además hubiera sido bastante injusto creo yo quitarlo sobre todo con los resultados que se han dado claro yo una pérdida para una promoción de nuestro bello país donde vivimos así es nuestra industria turística es una gran industria así es y este es un impulso al turismo bueno no tenemos ninguna otra plataforma que sea mejor que esta ni una plataforma que rinda lo que rinde este evento y que con esos resultados como dices tú sacamos el número uno en la organización en la más falta que en porras también tengamos el número uno que no lo hubo y si califican la porra y la toma de chela y todo si lo califican todos sacamos el número exactamente pero la verdad muy bien logrado te agradezco mucho y te voy a estar preguntando muchas cosas de coches porque sabes mucho, mucho, muchísimo algo todo lo que me gustó mucho te agradezco gracias gracias por la invitación gracias que gusto gracias vamos a ver